... Señores, gracias por seguir con nosotros. Yo creo que todos los dominicanos allí donde viven han sido testigos de un asalto espectacular que ha cobrado notoriedad en nuestro país y que ha terminado con la vida de dos jóvenes y otros dos arrestados. Este caso en particular tiene algunos elementos que hacen que tenga mayor trascendencia pública e interés de los ciudadanos, como que uno de los involucrados era modelo, participaba muy cercano a gente que estaba metida en la televisión, conocía personas, se lidiaba y hoy es tenido como el principal cabecilla de esta organización. Un asalto la pasada semana porque se requirieron, se necesitaron cuatro días, cinco días, para que la Policía Nacional resolviese ese problema. Un asalto a una sucursal del Banco Popular Dominicano que llegaron unos sujetos. Yo digo que fue prácticamente una sesión de fotografías. Yo he mandado unas imágenes que así se llama sesión de fotos porque cuando ocurrió, un amigo me mandó seis fotografías y me dijo, ven acá, y este hombre que fue a hacerse una sesión de fotos al Banco Popular Dominicano. Son las imágenes, así se llama, por favor, de, miren ustedes, de ese asalto. Entonces, evidentemente, si alguien conoce a ese señor, iba a saberlo porque tiene la cara, no se protegió los ojos, tiene el rostro. Por eso yo digo que eso que dicen que es profesional. Profesional es cuando tiene éxito en el sentido de los fines que tienes. Entonces, para sus fines, fallaron mucho. La mano, cuando él la extiende, sobre todo el que está atrás, el que se puso un cabello por barba, convirtió una peluca en barba, ese señor dio unos chelitos, por eso ellos compraron toda la indumentaria. Se entra al banco y él tiene la, tenía el brazo con tatuaje, y se vio los tatuajes. O sea, que dejó mucho, muchas imágenes. En fin, que la Policía Nacional los identifica a los cuatro y en el momento que los identifica, dice básicamente que ya tiene resuelto con dos, dos murieron, en lo que la policía llama intercambio. Luego salen los testimonios de que no fue tan, que no hubo intercambio de disparos. Nosotros sabemos que eso suele ser así. En unos tipos de casos que ya tienen su historia contada. Ahí estamos mirando unas imágenes. Estas imágenes las pedí, la Policía Nacional, fueron los videos tomados de las cámaras que ellos con fotos armaron. Miren ustedes, ahí tienen hasta las horas de cómo iban, de cómo iban montados. Estas imágenes que estamos revelando aquí son imágenes policiales de la Policía Nacional que en la investigación documentó el proceso señalando que se trasladaron en una motocicleta dos de los imputados de los señalados, uno ya muerto, el otro arrestado. Están identificados Richard Michelle Estrella Arias, Joan Eduardo Belier Aibar, Edwin Manuel Segura Arias y Jorge Luis Estrella Arias. Jorge Luis es el que era modelo. Ahí tienen ustedes las imágenes de las pelucas, o sea, que ocuparon, ocuparon la peluca, ocuparon una, ellos se fueron con motoconchos y entonces ustedes ven, por eso ustedes ven que en el motor está en recuadro rojo, cuando terminan el asalto dicen que se trasladaron en motoconchos y los motoconchos lo toman en el área de Herrera. Entonces es muy fácil, o sea, ¿quién se montó ahí? Las cámaras y todo. Eso fue relativamente fácil para la policía. Hay dos o tres elementos que son los que condujeron a la policía a identificar rápidamente el tema de los motoconchos y también hay un cronograma, un organigrama, perdón, que es una fotografía que yo compartí, que es la fotografía donde están todos los elementos. En esa fotografía, ah, bueno, ahí puede que salga, hay un teléfono, un teléfono ahí, ahí debajo, eso también está en foto, yo se lo mandé para que puedan tenerlo, tomen la fotografía, para, exacto, ese teléfono pertenecía a uno de los que fue ultimado, al joven, el joven, Beliar, Joan Eduardo Beliar Aibar, él, fíjense debajo que ponen el círculo rojo vestido de negro, dicen que fue uno de los que entró, entonces la policía asocia la imagen del celular con el mismo color en la chaqueta, ahí debajo, en esos que tenía muchos bolsillitos, claro que eso no es suficiente para que determine que estaba implicado, sino que dicen que por los motoconchos, por las direcciones en que se desplazaron, por los videos, por las conversaciones, que todo eso le hace a ellos llegar a la conclusión de que efectivamente esta gente fueron la que consumaron el atraco, la camiseta verde la ponen porque uno de ellos levantó el brazo y se le, detrás, miren, a mano derecha, en la penúltima imagen, en el fondo, ahí hay un círculo rojo, no se ve bien, pero es señalando la camiseta que se vio por debajo porque todos los detalles cuentan cuando suceden estas cosas. En el centro se coloca Jorge Luis Estrella Arias que de él tenemos una versión de lo que él dice, Jorge Luis Estrella Arias que conversó con los periodistas, fue arrestado cuando trataba de salir, dicen, estaba en la zona de Punta Cana, algunos dicen que su misión era irse pero eso no lo ha podido confirmar la policía y él habló con la prensa, yo quiero poner lo que dijo ese joven y seguir hablando, vamos a poner algunos elementos porque lo que estamos haciendo es un poco recuperar lo que ocurrió ahí para que conversemos un poquito porque entiendo que en cada proceso siempre nos deja una gran lección. Vamos con ese joven que al parecer no tenía necesidad, Jorge Luis Estrella, así se llama él, es un joven que tiene 36 años, está señalado como ser el cabecilla, el principal, se había acodeado con artistas, presentadores de televisión, le gustaba la cámara y yo creo honestamente que él sintió que eso era una extensión de su función de actor, que estaba en una película pero él se puso, todos los otros se pusieron su máscara, su cosa y él se puso una peluca en la cara de la cual se le cayó la mitad cuando estaba en el banco, eso es más y no lo hemos visto pero tengo entendido y pude confirmar en el día de ayer que tal como decía del Steam Diario antes se le cayó un pedazo de la peluca de la cara todo eso quedó registrado vamos a escuchar lo que él dijo que dijo muchas cosas porque un momento dijo una cosa y después cambió la versión a la familia de todos que me perdonen que también a mi familia ¿qué necesidad tenías tú? ¿por qué lo hiciste? era mi hermano más que todo quería ayudar a la familia porque estábamos pasando por una situación pues sí, pues sí por su problema el mío entonces sí estaba involucrado el hermano sí estaba involucrado el hermano sí señora y el otro joven también estaba involucrado ¿el Wilso? sí señora ¿hay más personas detrás de esto? no, ya solamente eran eso ellos me llamaron a mí para que le ayudara con esa parte porque le ayudó a conseguir los uniformes entonces el amigo de mi hermano estaba en cosas malas y nada me involucré de una manera estúpida le pido disculpas al país ¿dónde están los chelitos? mi hermano se encargó de eso yo no sé nada de él yo soy tu abogado no hable mal no hable mal no ha recibido dinero no ha recibido dinero venga eso fue una mierda ahí ven ustedes es el momento en el que se entrega que está la policía y todo todo el movimiento aquí ya cuando lo traen al palacio de la policía este joven en un primer momento primero él dijo que su hermano no tenía nada que ver que eso fue una idea de él que su hermano lo desvinculó pero después lo atribuyó a su hermano ya para entonces tenía abogado el hermano está muerto entonces dijo que el responsable era el hermano y que él es un involucrado más que él se involucró evidentemente en este asalto al Banco Popular cuando uno escucha ve los testimonios de los que estuvieron involucrados faltan algunas piezas yo no sé dónde están esas piezas pero falta algo a la comprensión saber el móvil el motivo la gente no hace ese cambio tan dramático usted no tiene una gente que está trabajando todos los días y mañana dice ay hoy me levanté déjame ir a atracar al banco tal eso no pasa así para que se llegue a ese momento hay unas señales hay un deterioro hay una degeneración hay unas alertas hay unas alarmas o sea esa persona que se levanta todos los días y va y trabaja todos los días y de repente un día ah no déjame ir a atracar incluso hemos visto grandes casos de antisociales o personas que la gente dice mira tiene su vida organizada era un parecía ser un buen hombre pero cuando las investigaciones se hacen se dan cuenta que había todo unas maneras unas formas unos procedimientos un relajo frente a la ley entonces aquí pasó eso el portavoz de la policía Diego Pesqueira ofrecía ayer una rueda de prensa nosotros tenemos algunos detalles este es un caso que ha generado muchas imágenes muchos datos y mucho interés sobre todo en las redes sociales de República Dominicana ha sido tendencia durante horas yo quiero compartir el momento de Diego Pesqueira hablando como portavoz de la policía Diego presentó la misma imagen de ese esquema ese organigrama explicando un poco cómo fue que se hizo antes durante y después del asalto que como ustedes ven ha terminado con una tragedia porque evidentemente nadie está ganando nada aquí vamos a verlo aquí pueden ustedes ver la obra exalta en que esta equipeta utilizada para cometer el hecho sale en el sector de Margo a perpetrar el hecho este vehículo fue ocupado luego del enfrentamiento en que cayó abatido uno de los autores si puede bajar un poquito ustedes ven ahí todas las evidencias ocupadas la vestimenta utilizada por estos asaltantes las armas ocupadas vestimentas vamos a pasar al próximo cuadro por favor aquí ustedes ven exactamente el momento del asalto y vamos a presentar que luego del asalto esta persona se detiene la parte de lo que es detrás del tribunal constitucional o detrás también de lo que es la universidad de ese allí se despontan dos de los autores de este hecho allí se despontan el Imanuel Segura Arias Peruca y se despontan también Joan Eduardo Bellana Iván ¿por qué se despontan ahí Pedro Eduardo Joan Jovan Eduardo Bellana Iván porque de acuerdo al sistema de vigilancia captado por el nuevo 1-1 es verdad sale alrededor de las 2 de la tarde miren aquí de Mago Guayabue precisamente delante de la y se estaciona en la zona industrial de Herrera desde ahí él aporta a la lluvia para cometer el asalto por eso es que cuando regresa él se queda ahí y toma tanto el Imanuel Segura Arias Peluca como Joan Eduardo Bellana de verdad toman dos motoconchus y uno parte hacia este lugar de origen el Pano Guayabo y él va en busca de su motocicleta que la tenía caluflada con un canasto de caras simulando que es un pedido ya dando seguimiento a este caso también pudimos contactar que los autores se van se van en la referida equipeta van a la circunvalación norte y duran un espacio de hora y media a dos horas restaurando el vehículo que previamente había camuflado tapando los colores planteados por un color oscuro ellos si ustedes pueden ver al cometer el asalto es negra pero posteriormente la parte del frente los aros vuelven a ser plateados porque ellos se toman ese tiempo para restaurar los colores originales de los aros de la parte de la mica trasera y la parte del frente y posteriormente alrededor de las 7 ya o ya las 7 10 ellos regresan a su lugar de origen en lo que es Mano Guayá esta persona actuó de una manera profesional y táctica lo que obligó a nuestros agentes direccionados por el Ministerio Público a emplearse a fondo para dar una respuesta contundente a este caso estamos a sus órdenes para cualquier pregunta llegó el vehículo por donde lo consiguieron dejamos las imágenes ahí esta fue la rueda de prensa que realizó la policía en el día de ayer justo esta mañana un buen se ha aplazado para el próximo viernes el conocimiento de la medida de coerción contra los señalados como responsables que son los dos sobrevivientes del grupo de cuatro que según la policía orquestó esta operación una operación un tanto desesperada donde logran llevarse poco más de un millón de pesos un millón seiscientos que si usted coge un millón seiscientos lo divide entre cuatro entonces usted ve que eso era un plan donde la gente arriesga su vida por unos salitos que no te van a resolver la vida porque con el millón seiscientos entero no te compras una casa no te compras no resuelves tu vida no tienes logística para escapar o sea es que la gente a veces emprende unos proyectos porque ese es un proyecto un mal proyecto pero es un proyecto o sea yo digo bueno déjame ver cómo voy a vivir en la vida y entonces hace este proyecto un proyecto y que ninguno de los cuatro tuviese como ese sentido de decir mira vamos a parar aquí claro que yo creo que en este proceso como en muchos otros procesos y quiero regresar para luego ir con las imágenes de todo ese apoyo y las mismas que estábamos compartiendo ahora donde están los rostros de ellos todo ese proceso no se limita al proceso mismo pero nosotros podríamos verificar cada detalle cada contenido vamos a tener unos más y otros menos a mí por ejemplo en ese caso bueno pues tienes algunos elementos de un sujeto como estrella que el joven de 36 años que es modelo yo compartí esta mañana cantidad de fotos cantidad de fotos de ese sujeto en sus redes sociales va de modelo y mucha gente sobre todo el público femenino diciendo que necesidad todo el mundo como apenado por el tema físico pero yo no sé los valores de la gente no están en cómo se ven sino en lo que la gente porta en lo que la gente tiene en lo que le mueve a la gente entonces ahora hablan de que parece que tenía algún tipo de problema él habló de problemas económicos las familias dicen no reconocer estos problemas económicos pero cuando nosotros estamos frente a esto estamos frente a un caso que se puede prever que ocurra en todas las sociedades en todas las sociedades hay alguien que roba que es delincuente que comete actos espectaculares en todas las sociedades vamos a tener gente que acude a la violencia que acude a la extorsión que acude a robo gente mala gente que hace esas cosas gente que vulnera la ley la ley se hace por eso porque sabemos que hay gente que un día se va a pasar de la raya y hay que poner unos límites y por eso dice mira si tú te pasaste de esta raya estas son las consecuencias a mí me preocupa más que nada el rol de las autoridades en estos casos y la socialización de que matar personas es práctica de un sistema que se admite como si fuera normal o sea la familia está denunciando la joven que tenía a su hijo junto con este joven que ya tenía una familia con problemas porque su hermano había sido ultimado señalado de robar la mamá misma dijo no yo sé que mi hijo era delincuente pero no era un delincuente como lo quieren poner mi hijo arrebataba carteras arrebataba celulares mi hijo mantenía eso sobre el barrio a la gente entonces fueron un día práctico y lo y lo mataron la policía y fue esa señora que se para y dice ah no yo me quedan cuatro cartuchos con lo cual al hablar de sus hijos ella los marcó los marcó como confrontados con la policía y no importa que tú tengas cuatro cartuchos tengas seis o tengas diez el estado tiene más siempre tiene más y está dispuesto a usarlo el estado tiene el monopolio de la violencia en ese sentido y tiene más cuatro cartuchos no tienes eso no es nada frente a un estado que es el estado mismo al colocarse de esa manera se granjea una digamos que una popularidad incómoda que ahora le resulta muy incómodo y yo sería como hasta por decir hasta compasiva en el sentido de que es una mujer que ha perdido dos hijos en el camino de la vida o sea desde el dolor diciendo todas esas cosas tan tan inapropiadas pero también con la falta de educación misma que hay toda la socialización de la violencia que tenemos entre nosotros ahora ¿por qué hay que hacer un operativo a las 3 de la mañana? cuando usted tiene una casa que está rodeada que usted sabe que esa persona está ahí que está con su mujer y con su hijo a las 3 de la mañana usted rompe y entra ¿por qué? porque hay que matarlos o sea hoy tenemos dos muertos dos arrestados y no sabemos dónde está el dinero ellos dicen que los tiene los muertos entonces el objetivo no es ni recuperar el dinero porque si el objetivo dice bueno hay un robo vamos a recuperar los bienes vamos a verificar cómo se armó cómo se orquestó vamos a ir a los tribunales siempre es exceso y la gente lo favorece la gente que tiene posibilidad de que le pase por la razón que sea porque hay una investigación que no se hizo por una confusión porque a los que están seguros que no les va a pasar son a los que roban 40 mil 30 mil 20 mil 19 mil o 18 mil millones de pesos a través del Estado Dominicano entonces hay como esa idea de que se puede volar los procesos todos sabemos nadie lo dice claro pero todos sabemos si ok fue ejecutado si ejecuciones hay es una costumbre es una tradición y claro se molesta muchas veces dice ah pero que quiere nosotros estamos haciendo nuestro trabajo bueno pero hay una profesionalización del trabajo ser profesionales en el trabajo que se hace el segundo elemento que a mi me parece bastante relevante es la ausencia total del Ministerio Público o sea tú no ves al Ministerio Público nosotros tenemos procesos que son policiales hasta tanto se le entrega al Ministerio Público y comienza la fase de justicia pero el plazo que hay entre la Comisión del Hecho y el final pareciera que el Ministerio Público no participa de investigación alguna y yo llamo la atención para mi es una señal preocupante y de pobreza en el sistema penal dominicano de que el Ministerio Público aunque en los papeles se dice que tiene el liderazgo de las investigaciones eso no es verdad y no es verdad hay una cultura y se requerirá mucho tiempo para una reforma policial una readecuación un sentido de que el Ministerio Público tiene que tener un rol protagónico indudablemente de que los allanamientos tienen unas horas de que si no hay riesgo para la comunidad se puede esperar de que no hay que matar a la gente de porque usted la tiene en una situación de indefensión sobre todo porque usted crea gente la capacita para matar y eso es una función que después se puede hacer a cualquiera porque tú tú como que no tienes el más mínimo respeto por la ley y claro usted dice que es un intercambio de disparos no importa que los vecinos todos en ese barrio por lo menos eso está clarísimo dice miren señores aquí lo que pasó lo que ocurrió es que ese hombre lo agarraron le dieron unos balazos en los pies a la mujer le dijeron prepárese para cuidar a su hija sola a criar a su hija sola salen y se lo llevan y después aparece muerto eso no hay como necesidad tú no lo ves hay una eficacia de la policía en el sentido de que determinó quién es como dónde y cuándo tenía claridad dio con ellos en un tiempo récord pero después vienen estos episodios te presentan una pistola y eso se resulta ser poco creíble y de alguna manera te enrarece todo creo que con la admisión de uno de ellos sobre todo el que va de yo mandé unas fotografías al director que son unas fotografías del que va de modelo que es la figura central hoy lo analizaba en el programa el día el psicólogo clínico Luis Verges hablando un poco de las personalidades de que hay gente que no mide riesgo que tiene una incapacidad de medir los riesgos y ese señor no tenía esto aquí en realidad son la imagen de tres de los implicados ahí está el joven del centro es el que la familia dice que nada que ver que tuvo un hermano delincuente pero que no lo era era amigo de estos esta gente su padre es una persona que ha trabajado en el transporte de carga en el muelle de Santo Domingo por 50 años uno de los hermanos el mayor que no está involucrado por lo menos las autoridades no han dicho eso y él también tomó distancia de los hechos es propietario de Patanas este joven que está a la izquierda que es el que muere Richard que muere que era el propietario del vehículo que se usó según las autoridades y han identificado el vehículo y tienen videos con el vehículo y tienen cuando se parquean cuando hacen todas las cosas y que le cambiaron los accesorios en tiempo récord al vehículo y por eso dicen que el caso del profesional ese joven trabajaba junto a su hermano y demás en el muelle y entonces el de la derecha que es actor y todo eso tenía una cuenta donde como sexual donde la gente se pone casi desnuda y demás y le saca dinero a eso también cosas de acompañamiento en ese sentido participaba en shows y demás y fue al banco como el que va a un espectáculo más a mí me da la impresión porque las fotografías que hay ciertamente usted dice ya hay esta sesión de fotos eso siempre hace que la gente se pregunte y sobre todo los padres las familias y todo el entorno de que mueve a la gente porque no es el típico este es un caso que no es el típico delincuente habituado que cuando usted pone su nombre sale que robó en tal fecha que cayó preso en tal día que había tenido confrontación con la ley y empecé por una cosa tan alta aunque Diego Pesquera dice que es un acto profesional yo creo que para los fines y viendo el resultado fue chapucero le veía la mano la barba le cae un pedazo ignoran que la ciudad está llena de cámaras aquí miren aquí no se sabe dónde va la gente si no se quiere pero aquí el caso de Junior Ramírez por ejemplo aquel abogado que fue ultimado lo grabaron desde que salieron con él de la Universidad Autónoma de Santo Domingo hasta que terminan a la medianoche en un basurero en la mañana salieron y fue capaz el sistema de documentar oigan esto está documentado el asunto que a veces la gente se confía porque ve delitos como robo famélico una cartera una cosa y dice pero la policía no pudo descubrirlo porque no quiso y yo tengo por ejemplo barrios aquí que viven en zozobra ahora mismo me escribió una señora y me mandó unas fotografías mañana voy a referirme a esto de un sector donde hay un sujeto que es el príncipe del barrio el cacique del barrio se pone una pistola en el pecho él es el dueño roban atracan hace todo ese es el que manda ahí y la gente tiene miedo de hablar tiene miedo de hablar los puntos de drogas que operan que todo el mundo sabe que está ahí la gente tiene miedo de hablar otro sector hay en Herrera que saben que hay una pequeña mafia matando gente y me dicen mira hay un policía metido en eso y te dicen el nombre de policía y me lo van a decir a mí que no soy nadie ni tengo nada que ver con eso no soy investigadora soy una persona que hace uso de su ejercicio profesional ante un micrófono entonces deberían confiar en el ministerio público en la policía no pasa eso no pasa eso entonces a escuchar por ejemplo el discurso yo escuchaba una entrevista de la electa presidenta mexicana que decía que en la ciudad de México que tenía uno de los índices más altos de violencia ¿cómo lo resolvió? entre otras cosas primero quitándole jóvenes a la delincuencia segundo combatiendo la impunidad policial 100 policías de la ciudad de México más de 100 bajo el mandato de Claudia Chervon fueron a prisión ella misma lo dice y entonces dice la impunidad la manera en que actúan pero eso es en esos sectores cuando esa gente se sale de ahí y ataca una estación bancaria ya vinieron al centro y se fueron a una plaza en el centro de la ciudad ya eso mismo que cuando roban por ejemplo un bebé una maternidad en esos casos siempre tendrán una solución entonces dice un refrán popular que nadie aprende en cabeza ajena pero esos planes esos proyectos y hay que hablar mucho con los jóvenes nuestros no importa siempre decir tú estás mirando eso tú ves lo que pasa esa es una codicia que rompe el saco con poco fruto mucha muerte mucho dolor una historia que pasado mañana saldrá de los titulares ya no será noticia más vendrán otras noticias pero para esas familias el banco seguirá se repone tiene un seguro los empleados recibirán un tratamiento un acompañamiento que deben recibirlo pero para esas familias cuyos hijos caen en unas circunstancias como esta cuando los hijos llenan de vergüenza de bochorno a sus padres trabajadores gente que nunca dieron de qué hablar eso ya no tiene revés a los jóvenes que lo piensen y ese tipo de conversación es necesario tenerla aunque nos parezca que los nuestros van bien y están claros pero yo creo que hay una lección social importante de decirle miren jóvenes esto es lo que pasa y no hay que tener presión no hay que simular que usted tiene en los campos dicen los campesinos nuestros usted se arropa hasta donde la sabana le dé yo de verdad siempre me quedo pensando en cuál es el propósito el proyecto de aquel que piensa que robando que va a salir va a ser un atraco va a llegar a su casa va a comer le va a dar besos a los hijos se va a acostar va a tener una novia va a salir en la pantalla en este caso y todos felices eso puede pasar más fácilmente en la película sin usar la pistola puede pasar fácilmente en la política lo que roba en los estados difícilmente ocurra en situación de esta naturaleza qué pena por las madres qué pena por las familias esta es una historia que terminó de una forma muy dramática y muy triste y el dinero ya veremos si lo encuentran porque matando testigos se te rompe la cadena de investigación y yo tampoco eso por más que lo pienso logro encontrarle como la explicación sobre todo cuando es una muerte evitable vamos a hacer una pausa y regresamos de una vez seguimos en esta jornada a través de Tele Radio América 4512 y de Televisión Dominicana de Televisión Dominicana ¡Gracias!